4 perfumes novedosos para damas y para caballeros del 2018. En primer lugar está el Rose and White Mosque Absolute de Jo Malone London. Esta fragancia es de la familia olfativa, almizcle, floral y amaderada. La fragancia es nueva. Rose and White Mosque Absolute fue lanzada en 2018 y la nariz detrás de la fragancia lo es en flipo, la nota de corazón rosa de damasco y agua de rosas y finaliza la fragancia con olores a ámbar, a madera de wood y almizcle blanco. En segundo lugar está el Tonka 25 de Le Labo Company. Esta fragancia es de la familia olfativa para hombres y para mujeres. La fragancia también es nueva. El Tonka 25 fue lanzado en 2018 y la nariz detrás de la fragancia lo es Daphne Boogie. La fragancia contiene cedro del atlas, abatonca, almizcle, vainilla, flor de azahar del naranjo y estairaz. En tercer lugar está el Infusion Mandarine de Prada. Esta fragancia es de la familia olfativa, cítrica, aromática para él y para ella. La fragancia también es nueva. Infusion Mandarine fue lanzada en 2018 y la nariz o la perfumista detrás de la fragancia, lo es Daniela Roche Andrier. Las notas de salida son naranja, mandarina verde, hojas de mandarina y cáscara de naranja. Las notas de centro corazón incluyen flor de azahar del naranjo y neroli y finaliza la fragancia Infusion Mandarine de Prada con olor a opoponaco. En cuarto lugar y no menos importante está el Red Rush de Ralph Lauren. Esta fragancia es de la familia olfativa, aromática frutal. La fragancia también es nueva. Red Rush fue lanzada en 2018. La fragancia contiene, almizcle, cedro, mandarina, toronja o pomelo, lavanda, azafrán, piña, limón, manzana roja, menta y flor de azahar del naranjo. ¿Qué te parece? Y por favor no olvides suscríbete y comparte. ¡Gracias!